Hola que tal amigos, mi nombre es Diana, mi nombre es Katherine Hola que tal amigos, mi nombre es Diana, mi nombre es Katherine Y este es nuestro primer video en Youtube Este video se tratará de 50 cosas sobre nosotros De las preguntas que ustedes nos dejaron en Instagram Que por cierto tardaron un año en Podelaba Primer pregunta que nos hicieron, nombre completo Mi nombre es Diana Estefany Navarrete Rodríguez Y el mío es Katherine Lisset Navarrete Rodríguez Número 2, nuestra edad, yo tengo 18 años y yo tengo 19 Pero parece que yo tengo los 18 y a los 20 va Ok, número 3 Nací el 5 de junio del 2002 El 31 de febrero Pero no existe Dale Bueno sí, pero acá cuéntame Dale El 7 de marzo Número de 2001 Ok, número 4 Ok, tenemos hermanos Yes, como una docena Ok, no podemos decir cuántos tenemos Hasta el próximo video, espérenlo ahí Que tenemos como 20 va Dice, nombre de tu mamada No lo podemos decir porque ella dijo que no Hiciéramos videos Entonces si lo ponemos Dice el color favorito, el mío es el fucsia y el amarillo El mío es el morado El mío es el morado Comida favorita dice Ah, mi comida favorita es... El pescado le encanta Ay no, guacala Este, mi comida favorita es la... las tortas Tu comida favorita es... el pescado Ok, el pescado Todo el marisco pues Ok, número 8 Signo zodiacal Yo soy Pisces Yo soy Gemini Película favorita no tengo porque no me gustan las películas Ah, 3 metros sobre el cielo Eh, a los cuantos años quieren tener tu primer hijo Estamos muy pequeñas para marcar a la vida A los 38 28 Ok, la siguiente pregunta que ya me olvidó que número era Este, cosas que tienen en común y como es su relación de hermanas Y que las motivó a hacer videos Pues cosas que tenemos en común Yo creo que nada Porque hay cosas que a ella le gustan a mí, no Pues y hay las cosas que a mí me gustan a ella peor Ajá, así es Y la relación con mi hermana es ahí más o menos Pasamos, pasamos ahí peleando, pero Nada Nada Y dije que las motivó a hacer videos Los motivó que ella tiene TikTok y toda la gente la Toda la gente la sigue pues ahí en TikTok y están en tu fanboys Entonces Sí, eso Eso ¿Cuántos años tienen? Ya dijimos, ella 10 y... 20 y yo, 18 Dice Dice, ¿cuál es tu secreto más oscuro? Más oscuro Más oscuro Creo que no tengo porque nunca he hecho más oscuro ¿Cómo no vas a tener vos? Si te ves Más oscuro ¿Cuál podría ser? Más oscuro Quién sabe mamita Oh, si es verdad Hasta ahí déjalo Ok Dice, ¿qué te pertenece así? Sin embargo, los demás lo usan con más frecuencia que tú Esa pregunta la hizo mi tío, pero es que él entendió más las cosas Aquí vamos a poner su foto para que le ponga Turururu Turururu Porque él puso la pregunta y no era esa, pero después puso otra, ok? Es verdad Es que ustedes me entienden ¿Tienen novio? Dice Paqueteo que no, sí, sí Uy, no Ok Cuando estaban pequeñas, ¿qué querían hacer de grande? Y hoy aún siguen con lo mismo Este, yo cuando estaba pequeña quería ser madre de familia Sí, porque guapo con una muñeca pelona que tenía Sí, así es ¿Y tú? Cuando estaba pequeña quería ser hermosa Pero como la estatura, ustedes saben, yo soy bien hernanita Los que me conocen y los que no Pues no Estoy bien hernanita Y eso era, ¿y todavía es tu sueño? No, ya no Si escuchan eso es porque Yuno andan trabajando Este, otra pregunta ¿A los cuántos años quieren tener su primer bebé? Si ya lo dijimos, ¿va? Si Esta, va, esta pregunta dice ¿Quién es más peliona? Vos Literalmente vos es la más peliona ¿Por qué? ¿Aquí es la más tóxica? ¿Por qué? Vos, literalmente Ella es la más tóxica Amigos Sí, así es, pero Está en barra Ok, la siguiente pregunta dice ¿A los cuántos años se vinieron para Estados Unidos? Yo me vine de 14 años Y yo de 16, creo No, 17 iba tú 16, pero 17 cumple aquí Que recién venida Ajá, tengo 3 años y medio de estar aquí Yo 2 Deja solo así que vas al liceo Miren como me domines Es que yo iba a ir a la peli Ok, la otra pregunta ¿Tienes enemigos? No ¿No? Si tenés nos de la casa pajera ¿Quién no? No, agua ¿Y tú? Ella tiene géneros Yo sí tengo muchos enemigos Muchos niños que Que pues Me quieren ¿Cómo digo la palabra? Muchos niños que pelean conmigo Piensan que yo me voy a dejar Pero yo no me veo en nadie Así es Entonces La siguiente pregunta ¿Su mamá es enojada? Dice El próximo video Que vamos a hacer Es que vamos a hacer Una broma a mamá Para que vean Cómo reacciona ella Y que ella casi los mata Para que vean Que sí es enojada Es enojadísima Yo sé que ella va a ver este video Va a decir Chica, mis hijas son locas Pero Por eso la siguiente pregunta Me pones la voz del chuchito Por si se me escucha Ok Eso lo vamos a poner No No Sí, pero en negro La siguiente pregunta Dice ¿Cuál es tu música favorita? Todas las de Camilo En especial La que dice ¿Cómo dices? La de Camilo Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Ok Mi música favorita es Nada más y nada menos Que Ya me liberé de tu falso amor Voy a celebrar que mi tiempo en tu prisión Se terminó Ya terminó Ya me liberé Ya me liberé Ok Este ¿Quién es tu youtuber favorito? Kimberly Loaiza ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es Perder a alguien De mi familia Pero alguien de mi familia Que sea importante para mí Porque hay alguien de mi familia Que no me importa Porque me entero Cosas que Que hablo de mí ¿Va? Pero como No me importa No es mentira Ay perdón me alteré Así es Este es el mío también Ok La siguiente pregunta es ¿Idióma favorito? ¿Inglés? ¿Qué estás diciendo? No es mentira ¿Quién es tu tiktoker favorito? Kalex Kalex es un hipócrita Oye mi tiktoker favorita Es Mi tiktoker favorita es Mon Mon Pantoja Kimberly Y Kedy Moreno ¿Cuál es tu clase de música favorita? La mía es bachata La mía es cumbia ¿Tu cantante favorito? Camilo Ok La mía es Selena Quintanilla Yo creo que no vamos a hacer las 50 Vamos a hacer el video Número 2 de preguntas Después de este Parte 2 Un año después Lo vamos a hacer Parte 2 Si este video Llega a 100 likes Porque no le vamos a poner mil O sea Si no tenemos 10 suscriptores Apenas Ajá Si este video llega a 100 likes Vamos a hacer la segunda parte Y con La broma después De mi mamá El canal Va a consistir de Recetas de comida O sea Lo que nosotros podemos cocinar Ejemplos Huevitos en torta Huevitos estrellados Huevitos Y cositas así También Si nosotros vamos a un lugar Le vamos a grabar Y también Vamos a hacer retos Bromas a mi mamá Que es lo más importante A Aparte de mi mamá También le podemos hacer A ella A nosotros A cualquiera A los amigos De nosotros Y así A X personas Pero si ustedes nos apoyan Obvio Si ustedes comparten el video Se suscriben a nuestro canal Y le dan a la campanita De ahí abajito Suscríbete Suscríbete Y le voy a decir algo Y le voy a decir algo A los que hablen A los que hablen Que nosotros vamos locas Que todo el lado Y aquí Les vamos a mandar A vos 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 Así que Muchas gracias Por verlo Y por darle like Espero que le den like Lo comparten Y cuando seamos famosas Les vamos a invitar A una carnita asada ¿Ok? Ahora un baile de TikTok ¡Ay no! Ya estuvo Ahí terminó ¿Qué tal que te apetezó Ok este es el final De nuestro video Espero les haya gustado No olviden darle like Compartirlo con Todo El mundo Y pues Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que todos los videos Todos Les caigan Así que Bye amigos ¡Woo! No sirven las dos juntas Así que Bye amigos ¡Boo!